Que la verdadera riqueza de un país es su cultura y sus recursos biólogos. Por eso estamos en un país muy rico, el primer biólogo para mí, que se llamó Mensahuacólicos, que en 1430 establece el primer parque nacional protegido en la montaña del Popocatépetl, no para guardar la madera en una caja fuerte, no para explotarla racionalmente. Pero ojo, si alguien se atrevía a matar a un animal de ese bosque, pena de muerte. ¿Cuántos ya no hubiera luchado con esa posibilidad? Como siempre en México, han tenido un criterio conservacionista. Hay que subrayar que los tres derechos de la especie humana son alimentación, salud y educación. Todas las carreras caben en la labor que estamos haciendo en el guío. Quisiera yo decirles que en este librito de secundaria, el primero que nos enseñaban a conocer el agua, su importancia y ojalá todos los funcionarios, políticos, etcétera, se la subieran de memoria. Vemos que dicen, hay cada vez más inversión extranjera, pues si cada vez es menos nuestro país. Nuestro. Les encanta México, pero si los mexicanos. El peor error que podían cometer es cambiar la carpeta verde por cemento. A mí me tocó estar en el primer consejo municipal de ecología y la otra era de 50 metros. Ahí me quedé. Cuando me subieron, dije, ahí nos vemos. Yo no voy a ser partícipe de esto. Y lo que ahora pasa, pues me preocupa más. Vamos a ver, desde que yo llegué hace 21 años, escuché siempre, no queremos otra copulma. ¿Y a dónde vamos a pasos agigantados a otra copulma? Un ejemplo de que la sociedad civil pesa es haber mantenido el estero ensalado. Se logró gracias a los estudios que se hicieron en el CUP, gracias también al monticejo de ecología de aquella época, pero sobre todo gracias a la creación de la sociedad para que se salvara el estero ensalado. Ya había un proyecto de hacer una segunda marina. Por suerte, lo pudimos parar y ahí hay una cerdita que si se la dan a la universidad, estoy seguro, no estoy seguro, me comprometo a que en tres meses es un jardín botánico. Y qué turista, y qué turista que viene en los cruceros, se baje y en lugar de ver casino, para enseñar nuestra preciosa flora y nuestra preciosa fauna. Es cierto, se necesita dinero, sí, pero no todo es el dinero. Ojalá estos gobiernos decepcionaron terriblemente con lo que dejaron hacer en Quintana Roo, acabar con ese manglar, nada más porque no era área protegida. Bueno, pues eso le da más fuerza a mi frase, que hay que declarar a todo el planeta, área natural protegida, porque es patrimonio de la humanidad y no de los políticos. De declaraciones que realmente me decepcionaron. Ah, no, nosotros no dimos el permiso, lo dio el anterior, terriblemente. No, no era área protegida, por eso no podemos hacer nada. ¿Cómo que no podemos hacer nada? A mí me dieron la licencia, pero si cometo tres infracciones me la quita. Hay que revisar esa licencia, no sé cómo, no me acuerdo, porque si saben, lo que quieren hacer ahí de cocturismo, ahí arriba en la montaña, a Mediaco. Pues yo creo que me hicieron algunos que la Suprema Corte los amparó para retornárselas, porque el horror del proyecto, escuché que era un zoológico, ahí arriba. No tienen ni la menor idea, vayan a Chávez a conocer el zoológico, migrar a Álvaro del Toro, a que vean que es un zoológico, aprovechando las bellezas naturales. La especie humana tiene la obligación de conocer los microorganismos a los vegetales y a los animales. Por eso el gobierno tendría la obligación de, en lugar de hacer la estela de luz, comprarse un nuevo avión, dar dinero para que estos jóvenes biólogos siguieran estudiando la biodiversidad de nuestro país. Estamos entre los cinco países mediodiversos, México, Colombia, Brasil, Indonesia y Australia. Si se gastara ese dinero en conocer nuestra biodiversidad, yo apostaría que si no el primero, seríamos el zoológico. Y en este ecosistema que quieren destruir, van a destruir una verdadera riqueza de este país. Por eso la especie humana debe de conocer a los seres vivos. Repito, porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida.